Ferias y fiestas en Huaque, Cundinamarca, del 19 al 22 de enero del 2017, donde tendremos alboradas musicales, tradicional cabalgata por los caminos del cacique Huaque, 41º Festival Equino, 26º Carnaval de la Alegría, 18º Festival Turístico y Cultural, inauguración y entrega del parque principal a la comunidad Huaquense. ¡Espectacular presentación de los embajadores ballenatos! ¡Hola mis amigos de Huaque! ¡Les saluda Robinson Damián y Ramiro Colmenares! ¡Los embajadores ballenatos! ¡Para invitarlos a un gran concierto este 22 de enero, donde estaremos con todos nuestros éxitos! ¡Te invita nuestro querido alcalde, Edgar Orlando Aguas Alba! ¡Allá nos vemos! Para bailar y gozar la extraordinaria tax y orquesta. ¡Hola que tal amigos! ¡Les habla Milena, Karen, Diana, Mauricio y Ariel y somos Tax y Orquesta! ¡Tenemos el gusto de invitarlos a las ferias y fiestas en Huaque, Cundinamarca! ¡Estaremos con ustedes el próximo sábado 21 de enero del 2017 a partir de las 9 de la noche! ¡Invita el alcalde municipal, Edgar Orlando Aguas Alba! ¡Los esperamos! ¡Llega el sentimiento del ballenato con Alejandro Palacio! ¡Qué tal familia! ¡Les saluda Alejandro Palacio y los invito para que me acompañen a un concierto ballenato espectacular! ¡La cita es este 21 de enero en las ferias y fiestas de Huaque, Cundinamarca! ¡Invita nuestro querido alcalde, Edgar Orlando Aguas! ¡Y el rey del ballenato, Beto Jamaica! ¡Tienes activo! Además, Pachanga Show ¡Yo quiero que todos los terrícolas me levanten la mano! ¡Con la palma a todo el mundo! Orquesta Magia Musical Orquesta Picante Show Serenata Aguacense Ciclopaseo Feria Comercial y Ganadera Primer Festival de Música Campesina Corrida de Toros Invita Junta de Ferias y Fiestas Y el Dr. Edgar Orlando Aguas Alba Alcalde Municipal Un gobierno para el progreso Recuerda, Huaque te espera Del 19 al 22 de enero del 2017 Palsa De 14 de 15 para el veinte del 2017 ¡150 de la floresta Franquense! Acá Es decir, pues Y el Dr. Edef Enflegen Enflegen Enf mortal Un皂 Acá Y el Dr. Edef